¡Muy buenas, Nakamas! ¿Cómo estamos, compañeros? Hoy que es martes, ¿no? Como ayer me quedé un poco con las ganas de comentar lo de las declaraciones, que deben ser muy interesantes del director de One Piece, de Toy Animation el encargado de animar esta maravillosa obra de arte que estamos viendo ahora en el anime ha debido soltar un par de cositas guapas y vamos a escucharlas aquí, Nakamas que también debe tener un poco doble sentido y como que incluso los propios japoneses no han entendido del todo a lo que se refiere ya sabemos el puñetero japonés que si algo tiene es difícil que se puede interpretar de 327,7 maneras ¿Es algo bueno o malo lo del director? ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Es muy bueno! El único lugar de donde yo he conseguido sacar esa entrevista es de esta cuenta de One Piece Crew Aquí tenemos, Nakamas Voy a quitar la musiquita, ¿vale? Para que no mezclemos aquí Para que no mezclemos sonidos, ¿vale? Vemos que debe empezar con algo diferente, ¿vale? O sea, que es lo que más se tuvo en cuenta al representar a Shirohige GoldieRoyer en el flashback de Oden No he visto esta entrevista Yo sé que dice una cosa, pero no la he visto Entonces voy a estar muy atento Iremos pausando y comentando cositas, ¿vale? Está subtitulada al español Obviamente, no va a estar subtitulada al japonés Y todos aquí Wanchun-yong, arigatou go saimaseito de Akimatsu-senpai, ¿vale? Así que vamos a ello Este tío que tenemos en pantalla, Nakamas es el jodido encargado de hacer semejante maravilla, Nakamas Sii, pues Bueno, ¿vale? ¿Cuál es el caro? EraPutando con esto y ahora τον El jefe pero por lo menos, lo que me gustaría ver con el hombre, y lo que me gustaría ver con el hombre, y en ese sentido, yo he de decir, os lo dije viendo el directo, la voz de Roger no me gustaba, al final te acabas haciendo a ella, llega ya a la mitad del capítulo, llega ya al siguiente capítulo, que todavía está Roger y tal, pero a mí la voz de Shirohige me encanta, porque ya sabemos que el Seiyu de Shirohige murió, y han puesto otro que es muy parecido a la voz, entonces eso me gusta mucho, el Seiyu de Roger en su momento también murió, han puesto esta voz, que a mí no me gusta mucho, me he acostumbrado a ella y tampoco está tan mal, es como una voz muy tranquila para lo que es Roger, y la de Oden me parece perfecta, me parece una voz como graciosa, pero a la vez que es como entrañable, digamos, y Oden es un personaje que aunque sea una mala bestia, se le coge un cariño especial. Yishimaru. Eso tiene que ser muy importante, eso tiene que ser muy importante entre actores de voz, entender el personaje, porque la Seiyu de Luffy, la que lleva toda la vida con nosotros, entiende personalmente, o sea, es que entiende perfectamente a Luffy, es que yo veo a esa mujer y veo a Luffy en él. A ver, a ver, a ver, vamos a pausar. No ha dicho nada especial tampoco, ha hablado un poco sobre los actores de voz de Roger, Oden y Shirohige, cada uno tenemos nuestra opinión respecto al tema, ya sabéis que la de Oden y la de Shirohige me flipan, y la de Roger, como os he dicho antes, me ha costado un poco acostumbrarme, pero bueno, tampoco es una voz de mierda, ¿sabéis? De los episodios o escenas en las que has trabajado durante el arco de Wano, ¿cuál destacarías? Interesante. Hay muchas, ¿eh? Hay muchas. Es que se ha marcado mucho... Ha hecho mucha obra de arte este hombre. No sé si recordáis el primer capítulo de Wano, pero fue brutal. O sea, no fue... El cambio de animación en Wano no ha ido yendo poco a poco. O sea, fue terminar el arco del reverie, empezar Wano y la animación fue totalmente diferente. O sea, fue de repente un cambio absoluto. O sea, parecía que cambiaron de empresa la animación. Un cambio súper estricto de una para otra, que a mí, me flipó, y cada vez van mejorandolo más. Está hablando del primer capítulo. Es como HAPPY ACIN La verdad que el staff de Toy Animation De 10 Que guapo tiene que ser eso Estamos todos en el mismo barco Y desde ese momento No sabían lo que les esperaba por delante Horas y horas de explotación No sé cómo estarán de horarios en Toy Animation Pero quiero decir que Me sorprende que sea la misma plantilla Y el mismo presupuesto Lo que teníamos antes de Wano y ahora Porque lo de ahora Estamos yendo a película por capítulo Bueno, entonces lo que más destacaría Hemos visto que es el opening El primero entiendo yo Y el primer capítulo Que es verdad que al final es la novedad El cambio brutal de animación Una apuesta un poco arriesgada A ver si iban a ser capaces de seguirle el ritmo Y vemos que totalmente El ritmo lo han conseguido sin ningún problema Y eso me sorprende porque lo he dicho O sea, me sorprende que sea el mismo staff Y el mismo presupuesto Que solamente haya cambiado el director De la mierda que era antes el anime de One Piece A la puta maravilla que es ahora Que Nakamas es un anime semanal Es que no paro de decirlo Que no es un Kimetsu no Yaiba Que tiene su temporada No es un Boku no Hero Que tiene un año entero Para animar la siguiente temporada Que no, que no Que van semana a semana Estos hombres no duermen Algún mensaje de despedida Para los fans internacionales de One Piece Entiendo yo que será aquí Las dos noticias gordas Porque queda un minuto de vídeo El hombre está muy poco animado Es gracioso Que el director de animación de One Piece Que está haciendo maravillas Este poco animado Vale, en esta lo dice Pues vamos a gozarnos las Nakamas Vamos a ver Y a partir de aquí A teorizar Que es lo que se nos da bien Y lo que nos gusta Sobre todo lo que nos gusta Más que bien Muchas tramas y secretos Que no puedo comentar aquí Van a ser revelados Uno tras otro Aquí voy a ir pausando Casi frase por frase Nakamas, ¿vale? El arco de Wano se va a convertir Más y más emocionante Es que claro Es que este hijo de puta Este cabronazo Sabe cosas que nosotros no sabemos Porque este hombre Tiene contacto directo con Oda Este hombre que parece Que le está dando ahora mismo Una especie de epilepsia En la cara Sabe mucho Pero habla de lo que ha pasado En el manga No, no Habla de lo que se viene En el manga Este tío sabe lo que se viene En el manga Este tío habla con Oda Porque al final No puede animar Igual lo del manga Sin saber Qué es lo que más adelante Puede venir en el manga Porque igual Igual Oda te dibuja algo Que es súper importante Un detalle Que es una pista Que todavía no se sabe nada Y llega el anime Y este tío No se ha enterado De que eso es una pista Entonces Oda se lo dice Oye voy a hacer esto Esto es una pista Mételo en el anime ¿Sabes? Seguramente Haga cositas así Entonces vamos a analizar Como dice Erufer Casi palabra por palabra ¿Vale? El arco de Wano Se va a convertir Más y más emocionante Y de eso yo creo Que no cabe duda Muchas tramas y secretos Que no puedo comentar Aquí van a ser revelados Uno tras otro Entiendo yo Que entre muchas cosas Hablarán del clan Kousuki Y del siglo vacío O sea Habrá cosas Habrá un flashback de Kaido Posiblemente Relacionado con los piratas rocks Habrá cositas así Nakamas Pero esto A mí me huele A que son secretos Hablando De secretos De verdad De One Piece ¿Vale? No el pasado de los rocks Que también Creo que la relación Entre Wano y el mundo Será revelada también Me estoy poniendo cachondo Con cada frase Que dice este señor En esta parte La relación entre Wano Y el mundo Razón de por qué Wano cerró las fronteras Está clarísimo Seguramente sea Porque yo Mi teoría Hay un arma ancestral Dentro de Wano Que es Momonosuke Urano En su momento Para proteger a Urano Cerraron fronteras Del mundo Y para proteger también Los Poneglyph Me imagino yo ¿Vale? Es una gran historia Y este arco Es una parte muy importante Bueno Esto creo que todos Lo damos por hecho ¿No? O sea Sabemos que Wano Es la base O sea Es donde Oda De verdad Empieza a crear Las bases De la historia Del siglo vacío Bueno Esto y seguramente Es Kaipia Pero Y la isla Yoyin Y todo esto Pero en Wano Es donde está Esto 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 Nakamas Esto es lo importante Lo veis ¿No? La pelea contra Kaido Y contra el gran enemigo Del final del arco De Wano A ver O sea ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Señor Tokayashi Kitsimoto Nakamatsu O sea Me estás contando Que Kaido No es el enemigo final De Wano Me estás contando eso ¿No? Estoy entendiéndolo bien O no estoy loco No soy Bueno Si soy subnormal Pero no es en este caso El caso ¿Vale? Vale Me encanta La reacción del chat Me encanta Lo adoro Sabía que muchos de vosotros No sabíais esto Y por eso estáis aquí Y me encanta La pelea contra Kaido Y contra el gran enemigo Del final del arco De Wano ¿Alternativas? Las vamos a hablar Primero vamos a acabar esto Me ha puesto cacho ¿Se identificarán De ahora en adelante El staff de anime Va a mejorar? ¿Su dibujo y producción? Ah Esta es otra cosa Bastante gorda Que a partir de ahora En el anime Que van a mejorar La animación ¿Vale? O sea Que van a mejorar La animación ¿Vale? O sea Quiero decir Imagínate un chaval De tu clase Que está sacando Un 9.5 Y te dice Pues voy a estudiar más Quiero un 10.5 Pues ese Es el señor Tokahashi Kishimoto Nakamaru Es que encima Va a mejorar la animación Así que por favor Esperadlo con ganas Creo que disfrutaréis Del arco de Wano Aquí ya creo que Habla un poco En dos aspectos Anime y manga ¿Vale? O sea Un poco La experiencia en general Tanto la maravilla De anime que están haciendo Y que mejor aún Quieren hacerlo O sea Quiero decir Si ya se supone Que estos últimos capítulos Están siendo como una película Dividida en capítulos De 20 minutos ¿Qué se viene ahora? ¿Qué se viene ahora Y que disfrutaremos también Yo entiendo que se refiere A lo que queda De arco de Wano En el manga ¿Vale? Y entiendo que con esto Ya terminará ¿Cómo las he soltado El cabrón? Daremos lo mejor De nosotros Así que por favor Dad lo mejor De vosotros Para seguirnos No hay ninguna duda De eso Kishimaru Kishimaru Mosumoto Vamos a verlo todo Arigato a ti Guapo Precioso Hermoso Y puto dios Vale A ver Cositas Es que vamos a poner El frame ¿Vale? Mira Ojo el mensaje de arriba Lo voy a bajar ¿Vale? Para que lo leáis Esta frase es ambigua Hasta para los japoneses Y no tiene traducción literal Cada uno que saque sus conclusiones Esto es lo que había escuchado yo Que debe ser una frase Bastante ambigua ¿Esto qué quiere decir? Creo que la mayoría Estamos entendiendo lo mismo ¿No? Que va a venir alguien Nuevo Que no sabemos quién es He leído por ahí Que si Sanks Que si Kurohige Alguno el CP0 Yo estoy con ese sujeto Con el del CP0 Para mí El CP0 Os lo he insistido muchas veces Están en guano Esto para empezar Ya da un poquito de cosas que pensar ¿No? Que el CP0 esté en guano Bien no huele Pero ¿Por qué están tan tranquilos? O sea, quiere decir Hay una guerra Encima suyo De dos putos Yonko Contra Supernovas Que se están dando de hostias El que salga de ahí Como dijo Kaido Creo que era El que gane esa batalla Está más cerca de ser El rey de los piratas Me estás contando Que hay una tremenda Sarta de hostias ahí arriba Y están los del CP0 Jugando a sus damas Raras Estas De Japonesas Y Tomando té Tan tranquilamente Algo raro hay Y también las palabras De que si pase lo que pase Ahí arriba El resultado va a ser el mismo A ver compañero El CP0 se está tramando Una El gobierno mundial Y posiblemente la marina Se están tramando una Que da gusto O sea Yo ya me estoy esperando Que el gobierno mundial Está rodeando guano De una manera Sumamente masiva Pero el CP0 son débiles Eh Hombre El CP0 solo Sí El gobierno mundial No O una Imaginamos una Bustercon Que en vez de Los vicealmirantes Vienen los almirantes O que te vienen dos almirantes Akainu y Kizaru O Green Bull Y Fujitora O yo que sé Que te vienen Algunos Eh Para reventar ahí A hostias Todo Y yo ya os dije Que para mi El arco de guano Esto también lo he insistido Varias veces El arco de guano Para mi No termina En el momento En el que acabe la guerra Para mi guano Va a ser como en Thriller Bark Derrotan a Oars Derrotan a A A Gecomoria Todo de puta madre Y que aparece aquí El alma de la fiesta Bartolomeu Kuma Ala Aliarla Esto para mi Va a ser algo del estilo Que pasa Que Obviamente de guano Lo suyo sería Que salieran Ilesos No O sea No va a ser del todo Bonito el final de guano Creo yo Pero No creo que Pase como Con Zoro por ejemplo ¿No? De aquí no ha pasado nada Eh Saldrán relativamente ilesos Que opciones hay De que salgan ilesos Si viene un enemigo Final final Después de Kaido y Big Mom Y los mugiwaras Obviamente están Que no pueden ni con su vida Los mugiwaras Y todos los aliados ¿Qué opción hay? Que venga alguien más A ayudar a nosotros La opción Que Que de momento Más lógica veo Y eso que es Muy fantasiosa Eh Y un poco arriesgada Diría yo Estáis en lo correcto Nakamas Estáis diciéndolo en el chat Alguno dice la gran flota La gran flota No creo Para mi la gran flota Va para el final de la guerra De la guerra Contra el gobierno mundial Sanks Para mi Sanks es quien puede aparecer ¿Por qué? Ya os lo explicamos una vez Para mi Sanks tiene como territorio aliado Elbath ¿Vale? La última recta del Grand Line Contando con Lode Star Está compuesta por Totland De Big Mom Hachinosu De Kurohige Isla Sphinx Anteriormente de Shirohige Ahora consideremos la de Marco Yonko ¿Vale? Shirohige Y Onigwano De Kaido Y queda una isla Pendiente Que está en esa recta final Y no pertenece a nadie Que es Elbath Y esa isla De Elbath También puede ser Que coincida Con el único Yonko Que no tiene ninguna isla En la recta final ¿Cuál es esa de Yonko? Es Shanks Entonces para mi Entre Shanks y Elbath Debe haber una relación No como Totland O como Wano Que el Yonko en cuestión Es el jefazo De a tomar por culo De todo Y yo manejo aquí Mi polla Amanda Y todo No Sino que es más Como una alianza Entre los gigantes Y Shanks ¿Vale? O sea No es que Shanks Sea el jefazo De Elbath Sino que hay un buen trato ahí Entonces Estaría muy bien Que Shanks apareciera En Wano Para ayudar A esa situación final Porque los Mugiwaras Por mucha suerte Que tengan Por mucho que haya aliados De todo Han ganado Una guerra Contra Yonkos Y es imposible Es inviable Que puedan plantar cara A un gobierno mundial Apareciendo ahí Imposible O un gobierno O un Kurohige O un lo que sea Da igual Sea lo que sea Como es que Es que aparece Foxy Y le gana A Luffy O sea No podrán Pelear contra nadie Entonces Tiene que aparecer Alguien que les ayude Y ese para mí Ya os he dicho Es Shanks Y los llevará A Elbath Es lo que yo creo Ahí daríamos un inicio Al arco de Elbath Que sería un arco Yo creo Creo Más tranquilito Elbath y Hachinosu Están al lado Hachinosu Es el territorio De Kurohige Shanks Se los lleva A A Elbath Shanks Por X o por Y Se desvía A Hachinosu A enfrentar A Kurohige Por X o por Y Mientras que los Moigwaras Siguen en Elbath Y luego tiran Para adelante Hacia la única isla Que queda delante De Elbath De Elbath Que es Lodestar De esta manera Nos pasaría un poco Como con Ace y Kurohige Que sabemos que han tenido Un enfrentamiento Pero desconocemos el resultado ¿Qué pasaría? Shanks muerto De esta manera Kurohige Gana puntos Como enemigo final Porque se carga a Shanks De Shanks Ya hemos tenido Demostraciones de poderes Tanto en Wano Como en Elbath Es decir No nos quedaríamos Con ganas de ver Un Shanks pelear Ya lo habríamos visto O en Wano O en Elbath Antes de que se vaya A su muerte A Hachinosu En esa isla De los piratas Conocida como Isla de los piratas Que Shanks y Kurohige Que son los que más Concepto de pirata real Tienen en realidad Ahí esos dos Acabarían peleando Kurohige se carga a Shanks Y en Lodestar O incluso En la siguiente isla Es decir Laugh Tale Es donde Kurohige iría Y se encontraría Con los Muigwaras Ahí sería donde se daría Ese gran combate final Entre Luffy y Kurohige Arco de Laugh Tale Vuelta a la isla Yojin Gobierno mundial En el nuevo Marineford O en Mareyoa Entonces para mí Sinceramente Eso que os he contado Me gusta mucho Como alternativa Porque daría una explicación A por qué los Muigwaras Van a Elbath Nos quitarían el arco De Hachinosu De la isla de Hachinosu Pero Shanks Sí que iría a esa isla Donde se daría un combate Que muchos esperamos Que suceda Shanks contra Kurohige Donde Kurohige mate a Shanks Y de ahí Kurohige Tira para la palu de Star Y a por Luffy ¿Quién es el enemigo final de Wano? Yo ya os lo he dicho Yo creo que es Yo creo que va a ser el CP0 O el gobierno mundial Aunque una aparición random De Kurohige Marcándose un Marineford Tampoco estaría nada mal Ha estado muy guay La verdad Me ha gustado mucho este directo Ha sido un poquito diferente Con esas declaraciones tan locas Del director de la animación Ese dios que es para nosotros Ahora mismo El señor ¿Cómo se llama? Tatsuya Nagamine ¿Vale? Kishimaru no Gotiro La verdad que Sobre todo la recta final Declaraciones muy interesantes Una pequeña entrevista De 5 minutitos Que ha estado guay Y que bueno Pues que ha aportado lo suyo Ha aportado Podremos comernos la cabeza Podríamos decir casi con Con total seguridad Que Que Wano no termina Con Kaido y con Big Mom Que puede ser que pase algo gordo antes Algo que bueno Que yo ya he dicho muchas veces Me imagino que más gente lo habrá dicho Y que le pega mucho A la situación Así que nada Nakamas Agradeceros muchísimo Una vez más Que hayáis estado aquí Os agradezco muchísimo Todo este apoyo Es una locura Y nos vemos prontito Con más vídeos Y más directos Como os digo siempre Orochi No hombre Que va a ser Orochi El rival final Hombre por favor Vamos a cortar el directo Antes de que sigáis diciendo tonterías El rival final es Cuina Que va a ser